El trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales y bajos emocionales. Esta patología se puede sentir, en ocasiones puede sentirse extremadamente animado, eufórico, irritable o con energía. Esto se conoce como episodio maníaco. Otras veces puede sentirse deprimido, triste, indiferente o desesperanzado. A esto se le llama episodio depresivo. Puede tener síntomas maníacos y depresivos a la vez, también conocido como episodio mixto. Junto con los cambios de ánimo, el trastorno bipolar provoca cambios en el comportamiento, los niveles de energía y los niveles de actividad. El tratamiento para el trastorno bipolar generalmente comprende medicamentos y formas de psicoterapia.